Música Bienvenidos a la Iglesia Adventista de Vallecas. Tengo el privilegio de ser pastor de la Iglesia de Vallecas. Soy adventista desde los 16 años. Esta Iglesia, en el año 2014, hacia el mes de octubre, celebramos los 50 años de la, no la construcción, pero sí la dedicación como Iglesia. La Iglesia de Vallecas es una Iglesia que enamora desde el principio. Los orígenes fueron muy pintorescos, porque estábamos viviendo en una dictadura en la cual las Iglesias no católicas no estaban autorizadas, estaban permitidas, pero no autorizadas. A tal punto que la Iglesia principal de la calle Alenza comenzaron a venir por aquí a hacer labor misionera. Y por aquí vivían algunas familias, señoras que con sus niñas, sus niños, se interesaron por la palabra de Dios y comenzaron ávidamente a aprender y a recibir estudios bíblicos. Después de ese tiempo, viendo que se iban multiplicando las personas interesadas, pensaron que es necesario construir una segunda Iglesia en Madrid. Esto era un barrio de obreros, sigue siendo un barrio de obreros, y el Evangelio fue aceptado muy bien por las personas. Como no había autorización por parte del Estado, pues el presidente de la Unión, el director de la casa editoria, Saffeliz, y un hermano más anciano, pues constituyeron una sociedad. Y en esa sociedad mercantil, ficticia, pues compraron el terreno de aquí y construyeron lo que era el primer local. Se definió en principio como que iba a ser un almacén. Claro que ellos decían, no mentimos, porque realmente va a ser un almacén, pero de almas. De tal manera que en los primeros orígenes, que esto era un localcito solamente, una nave, y aquí comenzaron los primeros reuniones, de la iglesia. Más tarde se amplió un poquito, se levantó la parte de la calle, dos plantas, y ya se dedicó como iglesia. Realmente los pioneros de aquel entonces, hoy desgraciadamente la mayoría no están con nosotros, descansan en el Señor, pero sí quedan algunos miembros, hijos de aquellos pioneros, que todavía están aquí pululando y asistiendo a nuestra iglesia. Yo llegué ya en el año 69, y he visto esta iglesia pasar desde 30, 40 miembros que éramos entonces, a los más de 200 que somos ahora. Especialmente se divide en un tercio de personas procedentes de España, un tercio procedentes de Rumanía, y un tercio de personas hispanas. Gracias a Dios ha ido creciendo. Cierto es que el crecimiento se ha habido apoyado por muchos hermanos que han venido de otras latitudes, Sudamérica, Centroamérica, de África, y descubren calidez humana, descubren cercanía, y hacen que de forma natural escojan quedarse. Pero eso ha dado acá a esta iglesia una pluralidad muy interesante a mi forma de ver. Si no recuerdo mal, nos juntamos aquí como 19-20 nacionalidades diferentes. Es una iglesia bastante plural, pero eso sí, conviviendo en perfecta armonía. La programación de la iglesia engloba toda la semana. Especialmente los viernes por la tarde tenemos una reunión donde compartimos cómo nos ha ido la semana, dedicamos un tiempo a la oración, nos centramos en un estudio sistemático de la Biblia, donde poder sacar aplicaciones prácticas para el cristianismo diario. Los sábados por la mañana el programa empieza a las nueve y media, y tenemos el privilegio de contar con un programa de escuela sabática, que es un momento donde la Biblia y el estudio de la Biblia toma un protagonismo especial. Hay una historia o hay una reflexión donde poder un poco introducirnos en el estudio de la Biblia. Después nos dividimos en clases, los niños tienen su momento especial arriba, y diversos profesores van moderando un diálogo muy interesante. Después tenemos un momento especial de adoración, donde la palabra de Dios, donde la reflexión toma el momento especial, donde cantamos, donde oramos juntos, también tener un momento para conectar con Dios de un modo especial. El programa de tarde suele ser habitualmente a las seis de la tarde, y este año estamos implementando cuatro grandes áreas. El primer sábado de mes lo dedicamos a Ministerio Personal, en el cual no solamente nos dedicamos a la formación teórica sobre un discipulado práctico, sino también nos dedicamos a lo que tiene que ver con trabajo de campo, pues salir a hacer encuestas por la calle, una expo salud, o visitar una residencia de ancianos, es decir, un proyecto misionero donde de alguna forma las personas puedan recibir aquello que una vez nosotros también hemos recibido. El segundo sábado de cada mes lo estamos enfocando en el área de la salud, física, mental, social, e intentamos traer ponentes de calidad con el fin de poder invitar al barrio para que puedan recibir un mensaje de salud que les pueda aportar un beneficio a su vida personal y a su vida familiar. El tercer sábado lo dedicamos al área de la familia, y especialmente uno de los puntos fuertes que tenemos en la Iglesia de Vallecas es la escuela de padres. Contamos con el privilegio de tener psicólogos especialistas que nos conducen a través de todo lo que tiene que ver con las relaciones familiares, las relaciones de pareja, las relaciones con los hijos, las relaciones con hijos adolescentes, y en formato de escuela pues tenemos tiempo para el diálogo, para hacer preguntas, para exponer temas, para ver videoforums, y la verdad es que es muy interesante. Y en cuarto lugar, hay otro departamento que está cogiendo mucha fuerza en este año, que le llamamos Jóvenes Plus, y está centrado en aquellos jóvenes que han dejado de pertenecer a la sociedad de jóvenes propiamente, sino que ya pues pasan a los 30, 35, 40 años, están casados con o sin hijos, pero la verdad es que son profesionales, son gente muy capaz, y de alguna forma queremos aglutinar a este grupo en actividades que les representen, que puedan aportar, y que puedan ser también relevantes no solamente para ellos, sino también para sus propios amigos. También contamos con el Club de Exploradores, que es un proyecto que queremos enfocarlo desde el punto de vista misionero. Los hijos crecen en todas las áreas, tratamos de compaginarlo con los programas de iglesia, con el fin de que los hijos puedan estar bien atendidos, y la verdad es que los hijos disfrutan aprendiendo y creciendo. Y nuestro objetivo es que por lo menos un 25% de esos niños formen parte de nuestros vecinos del barrio y se puedan beneficiar. También tenemos actividades de jóvenes, en las cuales ellos pues pueden encontrarse, recibir formación, recibir actividades sociales, actividades espirituales, actividades culturales, que ellos tengan su lugar, que puedan desarrollar el don de la música, y que puedan de alguna forma crecer en ese sentido. Tenemos un departamento de Singles, que son estas personas que por circunstancias puedan estar pasando un momento que no estén casadas o algo, y que puedan encontrar que esta también es su iglesia. ADRA es un área fuerte. Soy el actual responsable del departamento de ADRA, de la delegación de ADRA, aquí en la Iglesia de Madrid Vallecas. ADRA, no obstante, tiene mucha presencia, muchos años de presencia en este distrito, y es bastante bien conocida por las personas de nuestro entorno. Estamos desarrollando, hemos desarrollado, y seguiremos desarrollando actividades de cara a nuestra comunidad, a las personas más desfavorecidas que nos rodean. Normalmente estamos trabajando con unos 15 a 18 voluntarios regulares que nos ayudan en el reparto del domingo por la mañana, donde normalmente unas 50, 50 familias son atendidas. Estamos favoreciendo a un total de unas, bueno, más de 600 familias de aquí del distrito de Vallecas, y no de toda, de todo el distrito, porque es muy grande, pero intentamos llegar lo más posible. Para hacernos una idea, podemos estar distribuyendo alimentos, una cantidad de alimentos de en torno a unas 70 toneladas de alimentos en un año. Es un privilegio porque nos permite llegar a un montón de familias, a un montón de necesidades y conocer un montón de realidades. El Ministerio de las Prisiones nos ayuda a ser sensibles con personas que están privadas de libertad. Intentamos hacer nuestro el texto bíblico de acordaos de los presos, como si vosotros estuvierais presos con ellos. Somos como 10 personas que visitamos la cárcel de Alcalá de Henares, Meco. Es una obra de Dios porque hay gente ahí que necesita de nosotros. Claro, es una experiencia única, lo vives tú. Hay gente de otros países como yo y ves que necesidad tienen, cómo sufren algunos y no tener a nadie. Y ahí tú puedes estudiar con ella, hacerte como tu amiga. Es primero porque cuando ella es una amiga tuya, ya puedes hablarle de Dios y todo. Además que visitamos y hacemos estudios, algunas chicas que ya se bautizaron, ya querían conocer más a Dios, y ahora están cambiadas y ahora están en su país para decir a otros que he conocido a Dios. Es una alegría cuando ves que ellas cambian de vida. Y hay muchas personas que encuentran su realización personal atendiendo a estas personas que necesitan claramente esa cercanía humana y ese llegarles con un mensaje cristocéntrico. ¡Gracias! 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 Todo transcurrió hace unos años, cuando después de una vivencia joven en mi vida, pude conocer a Dios. El ambiente que me rodeaba no era el más idóneo para una persona cristiana, lo cual a través del tiempo, poco a poco, me fui alejando de los caminos. Lo que se llamaba llevar un camino cristiano fue desapareciendo hasta un punto total. Fui llevando una vida totalmente distinta a la que en un principio llevaba y eso me llevó a vivir una vida de mucha miseria. He estado unos siete años de mi vida fuera de Dios, viviendo en la calle sin ningún tipo de ayuda, aunque tenía familiar, pero vivía mi propia vida. Tuve apoyo familiar, sí, pero muchas veces, si uno no hace caso a los consejos, pues lógicamente va uno enraizándose en lo que uno quiere y al fin y al cabo, cegado por el mismo deseo de uno, pues caen cosas que luego después lamentan. Yo llegué a contraer matrimonio, tuve una criatura, esa vivencia pudo repercutir también en esa persona que convivía conmigo. Causó esa vida que llevaba la ruptura de ese hogar, en el cual no solo sufren las personas mayores que estás a tu lado, sino la criatura que ha venido al mundo y que forma parte de tu vida y que en un momento, por llevar ese tipo de vida, dado al vicio como fue mi caso, pude verme sin ese hogar, pude verme alejado de mi familia, pude verme solo en la calle, pude verme alejado de Dios, viviendo día y noche sin tener un sitio fijo ni un refugio fijo, pero llegué al punto de que nadie daba nada por mi vida. En ese vivir diario de la calle, llegué a dormir de banco en banco, día y noche, llegué hasta el punto de refugiarme para comer, enzafacones de basura y todo eso, bueno, y vivencias que no habría tiempo aquí para contar. Hasta que un día, durmiendo en un banco estaba, hasta que una persona se me acercó, y es que a pesar de todo y a pesar de la vivencia que uno lleva, siempre, siempre, aunque los demás te abandonen, el Señor nunca te abandona. Aunque los demás te pierdan de vista, Dios nunca te pierde de vista. A mí se me acercó una persona, precisamente, paisano mío, precisamente, de la iglesia adventista, a la que yo había pertenecido. A pesar de todo, nunca perdí el respeto de Dios, pero no le buscaba, vivía lejos, vivía alejado. Y uno va haciendo tanta costumbre en su vida, de lo que vive, que eso se torna en un hábito, luego se hace una costumbre, y luego se viene a ser una ley en tu vida. Y eso fue lo que justamente me pasó a mí. Pero, gracias a Dios, esta persona habló conmigo, tuvo mucho tiempo detrás de mí, porque después de tanto tiempo viviendo de esa manera, no es fácil volver a levantar la cabeza, hasta que estuvo alrededor de seis o siete meses, más o menos, detrás de mí, buscándome, buscándome, invitándome. Yo nunca cedí, hasta que un día decidí acercarme con él a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios. Él me llevó con sus familiares que tenía, me asearon un poco, me pusieron en condiciones para que pudiera ir. Cuando fui a frecuentar aquella iglesia, no seguí haciéndolo, sino que todavía me podía, la vida antigua que llevaba, y me llamaba el hecho de ir a beber, el hecho de seguir viviendo la vida que vivía, porque era muy cómodo para mí, es lo que estaba acostumbrado, lo que hizo costumbre en mi vida, y no me sentía cómodo, de repente, hacer otra vida. Yo todavía vivía en la calle, pero, parece que lo que estaba escuchando del Señor otra vez, fue haciendo, fue ahondando en mi vida, y fue desapareciendo hábitos malos que yo tenía, a través de lo que iba escuchando otra vez, de volviendo, encauzándome a los caminos, porque no hay que olvidar que yo tenía un poco de conocimiento. He visto cómo la mano de Dios fue trabajando en mi vida. Yo empecé a estudiar la palabra fervientemente, el Señor poco a poco fue haciendo la obra en mí, mi vida fue educándose, en el aspecto personal, ya pensaba totalmente diferente, aún en la forma de vestir, hasta el punto de que ya llegué a tomar la decisión, poder entregar mi vida a Dios. A partir de ese momento, y hasta el día de hoy, todo en mi vida ha sido una vida, que ahora, como no le deseaba la vida de antes a nadie, ahora sí le deseo la vida que vivo ahora, es una vida de, de mucha satisfacción, pero la verdad es que puedo decir, que en mi vida nunca había sido tan feliz. Yo llegué a conocer la Iglesia Adventista aproximadamente hace tres años. En mi juventud padecí distintas adicciones y gracias a programas de recuperación de algunas asociaciones salí adelante. Y en una de las cosas que me vinieron bien para salir de esas adicciones fue el dejar mi vida y mi voluntad en manos de Jesús. Y bueno, yo era un católico, se suele decir, típico de no practicante, pero sí que es cierto que había leído la Biblia, sobre todo había leído las palabras de Jesús. Y en ese afán de hacer eso, yo creo que me condujo directamente un día a ver Alfa TV. Y bueno, una cosa que empezó así como me impactó, un poco de curiosidad. Cada día me ponía frente a la televisión, cada día escuchaba los mensajes de diferentes pastores que tenían programa o tenían mensajes ahí. y la verdad es que de pronto un día me encuentro solo en mi casa, puesto de pie, siguiendo las oraciones, siguiendo los llamados y muy contento. Entonces, era un mensaje que me llegaba y descubrí que era una iglesia que estaba como hecha para mí porque era participativa. Yo llegué y vi que todos tenían su Biblia, que todos participaban en la escuela sabática. Eso me impactó porque yo estaba acostumbrado a los cultos de ir a un sitio donde solo habla una persona y los demás se sientan, se levantan, pero no participan. Y aquí como que que yo pudiese prepararme lecciones, que yo pudiese leer mi Biblia, pues me impactó bastante. Me gustó mucho. Estuve dando estudios bíblicos con un pastor durante un tiempo que él consideró suficiente como para poder bautizarme. Me gusta mucho el evangelismo, participar en tareas de evangelismo, como de repartir folletos, de dar estudios. Aunque llevo solamente tres años, la iglesia me ha visto capacitado como para poder dar estudios bíblicos a otras personas y eso me llena mucho. A la vez que ellos aprenden, yo cada vez que doy un estudio bíblico me renuevo por dentro y aprendo también. Y eso es lo que puedo transmitir a las personas que no conocen a Jesús. Todo aquel que esté con dudas en su vida, pues que sepa que se puede salir de las adicciones y del pecado y que hay una vida feliz y hay una vida bonita y una vida que merece la pena de la mano de Jesús. Padre amado, te agradezco por los grandes grandes sueños hechos para mí. Yo te amo más de todo cuando fuerte, cuando débil, a mi lado estás. Yo te agradezco a quien amado por perderte en mi vida y en mi corazón. He nacido en Guinea Ecuatorial, en África, en el seno de una familia cristiana católica. Crecí practicando la religión porque era la que practicaba mi familia. Hasta cuando vine a España seguí practicando. Luego, a medida que me fui avanzando en la lectura con la Biblia, entonces fui descubriendo muchas diferencias entre lo que yo había aprendido de pequeña y lo que yo estaba viendo en la Biblia, ¿no? No me cuadraban las enseñanzas que había recibido y eso me hizo desvincularme de la práctica hacia mi fe en la que había crecido. Leía la Biblia por mi cuenta. Compraba Biblia de otras creencias para comparar y veía que todas eran iguales pero que las enseñanzas a las que yo había aprendido eran diferentes. Así estuve durante un tiempo hasta que hace poco contacté por casualidad por la televisión alfa y escuché que estaban hablando de Jehová y yo no me quedé a escucharlo. hasta que más tarde ya volví a localizar la televisión y ya a partir de ahí conocí la iglesia hace poco más de nueve meses o diez aproximadamente. Daban unos anuncios indicando la localización de las iglesias de la congregación adventista del séptimo día y entonces yo iba cogiendo las direcciones y de eso cogí la dirección de esta iglesia porque aquí daban unas sesiones de oración para los jóvenes. Pues yo voy a ir hasta que un sábado comenté al pastor empezar las clases de la Biblia. Viendo mi sentimiento y viendo la realidad y las necesidades que yo tengo y siento entonces he decidido bautizarme. Estoy deseosa de andar en los caminos de nuestro Señor. Solo deseo que me enseñen a ampliar esa fe y esa creencia en el único Dios verdadero. Estamos viviendo momentos muy especiales donde nos estamos dando cuenta de que hay muchas personas que están viniendo a la iglesia buscando la verdad. Tengo el privilegio de poder compartir esa experiencia incluso con un pastor evangélico que de forma natural él ha descubierto no solamente la verdad del sábado sino de la segunda venida incluso la relevancia del espíritu de profecía para nuestro tiempo y de verdad que es un gozo y es un privilegio ver como el Señor en un tiempo como el que estamos viviendo está realmente llamando a un montón de personas a venir. En mi vida nunca había experimentado nada de lo que experimento ahora. Él es el camino la verdad y la vida y a mí me agarró de la mano. Yo no soy lo que era antes en ningún aspecto de mi vida pero todo gracias a Dios. Si estás buscando a Dios si estás buscando un encuentro personal si quieres encontrarte con una familia este es tu momento y este es tu lugar. Te invitamos a que formes parte de la gran familia de la iglesia de Vallecas. Somos seres humanos tenemos defectos pero tenemos muchas ganas de querer a las personas apreciarlas e incluirlas en esta nuestra familia así que siempre que quieras serás más que bienvenido a la iglesia de Vallecas. Les esperamos todos los sábados a las 9 y media de la mañana en la calle Doctor Bellido número 13. ¡Gracias!